Música Yo venía a las consultas durante el embarazo cada 15 días, después se volvieron un poco más frecuentes debido al riesgo por adolescencia. Ya después que tuve al niño, ya cuando nació las consultas han sido cada 15 días con la pediatra porque el niño nació pretérmino. El término puericultura proviene del latín puer, que significa niño, y cultura que se refiere a cuidado, cultivo. Como especialidad comprende el conocimiento y la práctica de normas y procedimientos concebidos para proteger la salud y promover el desarrollo del infante, acorde con sus capacidades y potencialidades genéticas. Para ellos resulta importante conocer el entorno medioambiental, sociocultural y afectivo en el que crecen. De ahí el papel significativo del pediatra, el médico y el enfermero de la familia, de la comunidad a la que pertenecen. Cuando se habla de resultados del sistema de salud cubano, tales como la disminución de la mortalidad infantil y las campañas de inmunización, necesariamente tienen que mencionarse estos profesionales de la medicina familiar. Dentro de los objetivos de la puericultura está un crecimiento y desarrollo óptimo para el niño. Identificar, diagnosticar y manejar cualquier tipo de alteración que se pudiera presentar, o sea, de manera rápida. Prevenir o disminuir problemas futuros. Y orientar a los padres sobre el cuidado, manejo de los niños, así como de estos en su autocuidado. Existe puericultura prenatal y puericultura postnatal. La puericultura prenatal es aquella que se establece en el tercer trimestre del embarazo, donde el médico de la familia o el equipo básico va a dar las orientaciones a la grávida sobre los cuidados del niño, sobre la lactancia materna y una serie de orientaciones que van en favor de un buen desenvolvimiento, un crecimiento y un desarrollo también óptimo en el niño. O sea, se coge esa etapa porque es cuando la madre está próxima a recibir a su bebé. Sobre las primeras horas del nacimiento del bebé y los cuidados que tiene que tener en atención al niño recién nacido y las cosas que tiene que vigilarle. Y hay otro acápice que es ya orientarles cosas sobre el niño y los primeros días de nacimiento. Ahí se le habla fundamentalmente de higiene y cuidado del niño recién nacido, como el baño diario con agua elbívida, los baños de sol con protección de los ojitos. Presenta una serie de elementos que la constituyen. Ahí está, por ejemplo, la entrevista que se le debe preguntar a la madre una serie de aspectos con respecto a los antecedentes patológicos familiares, con respecto al embarazo, cómo se desarrolló, al parto, si hubo algún tipo de complicación, el peso, la talla del niño. Se le pregunta también en la puericultura sobre la vacunación, sobre la alimentación, sobre la situación social, funcionamiento familiar. Ya después se lleva a cabo el examen físico del niño y se le hace un seguimiento de su peso, de su talla, de su desarrollo psicomotor. En la puericultura postnatal, bueno, se divide en una puericultura de 0 a 12 meses, que es la del lactante, entre 12 meses y 2 años, que es la puericultura del transicional, de 2 años a 4 años, la del preescolar, y entre 4 y 9 años, la del escolar. A partir de los 9 años, a los 18, es la puericultura del adolescente. En la consulta de puericultura intervienen distintas especialistas básicos y no básicos. Por ejemplo, se capta por el médico de familia, se ve precozmente por el pediatra, lo atiende la del psicólogo, el trabajador social. En la medida que todo va marchando bien, el niño sigue con su seguimiento normal. La primera semana diario, después se ve cada 15 días, tanto en la consulta como en su domicilio, en el terreno. Y después, en la medida que van pasando los meses, se va alargando la puericultura, una viajame consulta y una terreno. Ahí se pueden determinar atrasos o retardos en el crecimiento y desarrollo. Que ya con esos mismos especialistas se decide, entonces, si el niño debe pasar a una atención especializada, que se llama atención temprana, consulta de atención temprana, que radica en el policlínico y generalmente es multidisciplinaria, con el fisiatra, con el psicólogo, con la pediatra. Y entonces ahí se hacen diferentes ejercicios de estimulación para que eso que fue un retardo, un retraso en el desarrollo, el niño lo pueda recuperar en el tiempo adecuado y entonces siga con su crecimiento y desarrollo normal. Atiendo al lactante, ayudando a la doctora en el peso. Yo soy el que mensuro el lactante, que es el peso, la talla, le envío la circunferencia cefálica, le envío la circunferencia dorálcica y lo ayudo aquí en el proceder en el departamento de enfermería a la hora de ayudar a la mamá con su lactante. Y también le doy orientaciones con propias mías de enfermería. El esquema de vacunación, que es lo importante que es que no se le quede ninguna vacuna pendiente, ve sobre qué tiene que continuar con su lactancia materna hasta sus seis meses. Me van instruyendo cómo estimular al niño para proporcionar su máximo desarrollo, tanto intelectual como físico-motor. En un principio siempre me han dicho que la lactancia materna exclusiva es lo principal desde el nacimiento del niño hasta los seis meses. En el primer trimestre el niño debe ya cumplir con una serie de reflejos al nacer, que son los reflejos, por ejemplo, está el moro, el reflejo de prensión, la incurbación del tronco, el natatorio, el tónico del cuello. Son reflejos que aparecen en esa etapa. Y al tercer mes ya debe el niño sonreír, gorejear, sostener su cabecita. En el segundo trimestre ya el niño debe llevar ambas manos a la línea media, agarre algún objeto y se lo lleva a la boca. Ya el niño puede girar sobre su abdomen, o sea, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y bueno, ya a los seis meses él puede sostenerse sentado, pero con algún apoyo. Conversar mucho con él, que él comience a prestarme atención, mostrarle objetos que le llamen la atención y, no sé, moverselo hacia los lados para que él vaya fijando la atención a esos objetos, jugar mucho con él para que se estimule. Hay que orientar bien la lactancia materna, porque a veces el niño no aumenta, y es verdad que a veces no aumenta, pero a veces las madres no les orientamos a que den adecuadamente la lactancia materna. Después una madre está bien orientada, que sabe la cantidad de veces que hay que darle, cómo se debe dar la lactancia materna, que debe completar una mama, dejar la otra mama estimulada. Y el niño no aumenta de peso, entonces eso se valora con la nutricionista, con la pediatra, y se decide si se le adelanta el esquema de ablactación, que es como se llama, o esquema de alimentación al niño. Después que se le hayan hecho una serie de exámenes complementarios, sobre todo si no tiene sexo urinaria, si no tiene anemia, es decir que hay que valorar varias cosas, porque se ha demostrado que hasta el sexto mes, realmente el niño debe tener un buen crecimiento y desarrollo, y un buen estado nutricional con lactancia materna exclusiva. Que en los primeros meses, siempre hay que recordarle a los padres, que debe ser de día y de noche, porque a veces lo que pasa es que el niño se duerme, y lo dejan mucho rato, que transcurra la noche, y en ese tiempo no le ofrecen pecho, y entonces no tiene el aumento de peso adecuado. Pero eso se vigila constantemente en la mosulpa. En el segundo semestre, también, el crecimiento y desarrollo es importante, pero aparecen otros aspectos del crecimiento y del desarrollo. Aunque su crecimiento es mucho más lento en esta etapa, pero bueno, su desarrollo sí, o sea, van adquiriendo muchas más funciones en esta etapa. Ya ellos, por ejemplo, son capaces de sentarse por sí solos, de ponerse de pies con apoyo, de un inicio ya después ellos se van soltando, y es que ellos, cuando algunos antes, y otros en la etapa ya del año, es que comienzan a soltarse y caminar solitos. Ha tenido una evolución normal, como todos los niños, por supuesto, lo valoran como niño pretérmino, pero no, ha avanzado correctamente en todo momento. A partir del primer año ya tienen que cumplir otros parámetros del desarrollo psicomotor, ya se supone que el niño caminó, tiene que completar la dentición, que ya hasta el primer año debió haber salido sus primeros dientes, tiene que coger otras habilidades al caminar, correr, por ejemplo, se vigila mucho la marcha, se vigila mucho el lenguaje, en esa etapa ya es marcha, lenguaje, qué forma se comunica, si está en el círculo infantil, ya cómo empieza a relacionarse con otro coetáneo. Es muy importante la puericultura. En esta primera etapa, los padres aún no conocen acontecimientos sobre su niño, qué pudiera ocurrir, cómo deben estimularlo, cuál debe ser su alimentación. La consulta de puericultura incluye su situación en el hogar, con quién convive, quiénes lo ayudan, quiénes lo acompañan en su crecimiento y desarrollo, la comunidad, en qué medio se está desarrollando, si hay riesgos en el ambiente, si hay contaminantes. Es más importante que toda la familia pueda recibirla, porque así todos contribuyen al buen desarrollo, crecimiento del niño. Hay que pensar siempre que la vida empieza nueve meses dentro de la barriga, en la gestación, pero que el niño no completa su crecimiento y desarrollo hasta que no pasa sobre todo el primer año, que le tienen que dar al primer año de vida la misma importancia que le dieron a la etapa de gestación, porque todo el crecimiento, sobre todo neurológico y psicomotor, ocurre después del primer año de vida. Es importante que todas las madres tengan una guía respecto al cuidado de su bebé, porque nadie en este mundo nace sabiendo y es importante saber cómo lidiar con los problemas de la maternidad, ya que es algo muy complicado, aunque no lo parezca.